PINI PON ACCIÓN Hola a todos, queridísimos fans del canal PINI PON ACCIÓN. Hoy nos vamos con el colegio de Mixópolis a hacer una visita a la comisaría. ¡Eso está genial! Pero, ¿por qué lleváis una mochila tan grande? Pues para estar preparados. Si es una visita a la comisaría, no os vais a la selva. Pero, ¿tú no has visto cómo acaban todas las historias de Mixópolis? Hay que ir preparado para todo. ¿Saco ya tirachinas? Vamos chicos, seguro que no es para tanto. ¡Mirad! Ya están llegando los alumnos del colegio de Mixópolis a la comisaría. Y aquí es donde los mejores policías de la ciudad planifican sus estrategias contra los villanos y delincuentes. Todo el día están a tope de trabajo. ¡Sofía! ¿Has visto mis rosquillas de chocolate rellenas de mermelada de frambuesa? Estoy echando una competición con mis manigas a ver quién se come más en menos tiempo. ¡Y no las encuentro! ¡Ay! ¡Hola chicos! ¡Pol! ¡Que tenemos invitados! ¡Ay! ¡Claro! ¡Tienes razón! ¿Queréis competir también? ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡El famoso imaginador de gas! ¡Es hora de que muestre a mi verdadero yo! ¡Mi nombre es Bongo Dingo! ¡Y a partir de hoy seré el villano más villano del mundo pinipón! ¡Prepáraos ciudadanos de Mixópolis para vivir vuestras peores pesadillas! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! Creo que he comido demasiadas rosquillas. ¡Voy a reventar! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Mirad ahí fuera! ¡Unos calzoncillos gigantes están sobrevolando la ciudad y lanzando rayos láser! ¡También hay una escoba enorme barriendo todos los coches! ¡Y una pizza atrapando con su queso a todos los ciudadanos! ¡Eso parece un trabajo para Mixman! ¡Apartados! ¡Esos calzoncillos me han dado una buena! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Mi propia sombra me está pegando puntapiés en la rabadilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me duele un poco la cabeza! ¿Eh? ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Vuelve! ¿Qué está pasando aquí? ¡Todos se han vuelto locos! ¡Socorro! ¡Alguien ha encendido el imaginario y la ciudad se está volviendo loca! ¿Y qué podemos hacer? ¡Socorro! ¡Oh! 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 ¡Oh Para solucionar el problema de la comisaría ¿Y cómo vais a hacerlo? ¡Les viene lo que se merecen a ser monstruos! Y yo me ocultaré con mi traje de invisibilidad Pero si vas igual que siempre ¿Ah sí? Pues mira ¿A que ya no me ves? ¡Tachán! Invisible Pobre Mixópolis con semejantes héroes ¡Pobre Mixópolis! ¿Preparados para el ataque? ¡Adelante! Una aspiradora gigante Aspira a todos los monstruos Que están atacando la ciudad Y los convierte en adornos de Navidad ¡Mirad lo que traigo! ¡Las sombras de las rejas Caen encima del atacante de Paul! ¡Ahora qué valiente! Un pegamento ultra mega fuerte Sujeta la cabeza de Sofía con su cuerpo ¡Oh! ¡Esto es otra cosa! ¡Chicos! ¡Lo habéis hecho genial! ¡Habéis sido muy valientes! ¡Sí! ¡Muy valientes! ¡Eh! ¡Tú no eres de nuestra clase! ¡Ni de la vuestra ni de ninguna! ¡Alejón! ¡Es Bongo Dingo! ¡Un mago reconvertido a villano! ¡Ha sido él quien ha tocado mi imaginador Y ha vuelto loca la ciudad! ¡Os lo habéis creído si pensabais que me habíais atrapado! ¡Que una rosquilla gigante envuelva a Bongo Dingo y lo atrape! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Habéis demostrado una valentía enorme al enfrentaros vosotros solos a todo este caos! ¡Y por eso vamos a concederos el título de superhéroes honorarios de Mixópolis! ¡Yujuuu! ¡Y ahora me demos a Bongo Dingo en una celda y hacemos un torneo para ver quién come más rosquillas gigantes! ¡Ah! ¡Ya estás aquí! ¿Has visto? Le han dado una medalla a Daniel por su valentía ¡Ja! Esto no es una medalla Es una lata de atún con una cuerda ¡Mira! ¡Tiene más calcacillo gigante! ¡Ah! Se la has vuelto a jugar pero bien Por nuestra parte eso es todo por hoy Os esperamos muy pronto para vivir nuevas aventuras en Mixópolis ¡Hasta pronto!